Yo te quiero libre, libre y con amor, libre de la sombra, pero no del sol. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas y libre de mí. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo balas. Vuela y canta, libertad. La libertad nació sin dueño y yo quien soy para colmarle cada sueño. Y yo quien soy para colmarle cada sueño.